Director General de Tránsito Lo primero es decir gracias porque cuando, como bien dijo el Director General de Tránsito se trabaja coordinado desde que arrancamos esta gestión dijimos que no es de lindar responsabilidad decir que el tránsito es de la Dirección General de Tránsito es de la Policía, no es de todos y todos los actores que actuamos y somos los responsables de la convivencia social se desarrolla en paz tenemos que hacernos cargo de las diferentes situaciones cuando hablamos con Marcelo cuando hemos hablado con el Intendente muchas veces esos canales de comunicación y represos de represos bueno reciprocidad se crean una fluidez total con la Intendencia y no solo en este caso porque podemos ir rememorando los eventuales que hoy dan seguridad en las plazas próximamente la inauguración de la Comisaría de la Violencia de Género de la Mujer en Toledo otros proyectos que están en camino que están en vía de la firma donde cuando le planteamos al Intendente encontramos oídos y puertas abiertas para lograr estas cosas y lo que se va a firmar hoy para mí es un acto de plena justicia y por eso digo soy agradecido porque ese trabajo conjunto que realizan todos los policías en el día a día para mejorar la calidad de vida de los vecinos y principalmente en el ordenamiento del tránsito que cobra tantas vidas tantos lesionados graves se va a ver reflejado no con un incremento monetario directamente hacia el policía sino indirectamente a través del apoyo logístico que es fundamental para todas nuestras unidades básicas y para el propio policía en caso de que se necesite indumentar y de otros elementos y creo que luego de un largo camino que fue peregrinando tanto por el Ministerio Interior la Intendencia se va a lograr hoy firmar ese acuerdo que redunda en la calidad del servicio policial y va a ser dinero que queda en el departamento también para su fruto de los vecinos porque si mejoramos las instalaciones de las distintas unidades si mejoramos los medios que se desempeñan nuestros policías vamos a dar un mejor servicio y creo que con eso no es el afán aquel de salir a multar para recaudar es el afán de que lo hacemos día a día para que no sucedan hechos que después tengamos que lamentar porque en los controles de tránsito se está haciendo seguridad se está disuadiendo el delito se está previniendo y se está ordenando en parte el tránsito colaborando con la dirección general que hoy lo tenemos que ver día a día con muchas pérdidas de jóvenes que encuentran la muerte arriba de una moto entonces agradecido yo al señor intendente a todo el equipo por la firma de este convenio y bueno a partir de hoy creo que sumamos un elabón más a esta cadena de coordinación que hay entre la jefatura y la intendencia municipal